Bienvenidos estudiantes del Instituto Juan Bosco de Huanco a la semana número 7, curso Contabilidad para la Toma de Decisiones. El día de hoy vamos a charlar acerca de la importancia de la recolección de datos al momento de tomar decisiones, la importancia de fijar metas, objetivos y ponderar alternativas a determinadas situaciones problemáticas. Pero antes de tratar estos ítems, vamos a hacer un pequeño repaso del contenido de la semana que pasó. Recuerden que tenemos diversos modelos para gestionar la toma de decisiones. Dentro de ellos están los modelos racionales, aquellos modelos que parten del diagnóstico, de la valoración del entorno, de la valoración de las potencialidades que tienen los diversos grupos humanos al momento de alcanzar alternativas de mejora ante un determinado problema. Y estos modelos racionales recuerden que usualmente tienen estos tres puntos de acción que están referidos de forma directa al diagnóstico del problema. A partir de la percepción, la incorporación y la interpretación, la percepción de la realidad problemática, la incorporación de indicadores externos o internos que nos ayudarán a entender dicha realidad problemática y finalmente la interpretación de la realidad. Esta etapa diagnóstica es importante al momento de generar alternativas alternativas o propuestas de mejora. Recuerden que una etapa fundamental en una toma de decisión racional es la búsqueda de alternativas. Es la búsqueda de alternativas que ayuden a solucionar los problemas. Y no solo buscarlos, no solo generar referencia, sino también valorar estas alternativas para alcanzar las metas que tiene la organización. Recuerden que es muy importante la comparación y la evaluación de las alternativas alternativas. No solo el secreto del éxito de las organizaciones está en su etapa diagnóstica o está en la etapa de determinar cuáles son las propuestas de solución a determinados inconvenientes, sino también el secreto de su éxito está en función a entender o calificar o valorar estas alternativas en entornos reales. Ver cuáles de todas las alternativas que nos hemos formulado van a generar un mejor impacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa familiar y de un momento a otro las ventas se han ido contrayendo, podemos generar alternativas de mejora. Mejorar el aspecto del servicio de atención al cliente, mejorar la organización de los productos, implementar promociones, políticas de descuentos, pero tenemos que valorar estas alternativas. ¿Cuál es la más coherente? ¿Cuál es la más significativa? Y en función a esa comparación y evaluación tomaremos una decisión. La teoría del comportamiento concibe a la organización de la siguiente manera. Primero, que la organización es un conjunto de decisiones en el cual la parte jerárquica, la parte administrativa o la parte operativa se interrelacionan de forma racional y consciente y todos generan propuestas o diagnósticos de la realidad para tomar decisiones. Y así la organización pueda caminar y alcanzar sus metas y objetivos. Ojo, en la teoría de la organización todos somos piezas fundamentales al momento de ir avanzando en los procesos económicos de las mismas. Otro elemento importante es observar a la organización como un conjunto, como un sistema. El padre o los padres de la administración tenemos a Tyler y Jafayol, ¿no? En el cual ambos considera que los individuos son elementos activos que participan al momento de generar productividad, al momento de dar valor agregado a las organizaciones, generando bienes y servicios que sean atractivos a los mercados. Pero este sistema, por esta secuencia de roles, son importantes valorar al ser humano, valorar su productividad y valorar también los objetivos o metas en kombu y las decisiones que puedan generar las organizaciones. Hablando ya acerca de las teorías de las relaciones humanas, recuerden que el ser humano es un conjunto de necesidades que debe de coberturar. Usualmente el ser humano se caracteriza por tener competencias, por tener actitudes, por tener cualidades, por tener valores que van a brindar a la organización una forma particular de marca y esta particularidad de estas organizaciones impresas por las personas que elaboran en ella van a ayudar a alcanzar objetivos o metas. Muchas organizaciones alcanzan el éxito o no, tal vez deberíamos valorar sus relaciones interpersonales entre las personas que constituyan la organización. Recuerden también que dentro de la organización se toma decisiones, pero que son decisiones coherentes, decisiones coherentes que usualmente parten del diagnóstico de la realidad problemática y luego de la generación de alternativas a determinados problemas y cómo estas alternativas van a ayudar a mejorar la situación de la organización. Vuelvo a repetir, estas tomas de decisiones tienen que ser decisiones coherentes, decisiones consensuadas, decisiones en el cual participen todos los miembros, si es posible, para alcanzar un grado de compenetración o identificación de las alternativas de mejora. Recuerden que la teoría de decisiones tiene esta secuencia, esta secuencia lógica, esta secuencia organizada. El agente decisorio, aquella persona que elige entre una alternativa u otra dentro de la organización, que puede ser el gerente, el administrador, el CEO, el propietario. Están los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Crecer, ampliar su nicho de mercado, incrementar sus ventas, reducir costos, no lo sabemos. Pero los objetivos son importantes en la toma de decisión. Están las preferencias. Al momento de seleccionar una u otra estrategia, está el diagnóstico del entorno, la situación y finalmente el resultado. ¿Cuál es la consecuencia de asumir o no estos retos? No se preocupen, en la sesión síncrona vamos a revisar la teoría de las decisiones y vamos a colocar estos elementos en un caso práctico real, en una coyuntura real, para que ustedes puedan ver los diversos elementos en el cual participa la teoría de las decisiones. Recuerden que el proceso de decisión también se puede desarrollar en siete etapas. Ejemplo, la percepción de la situación, el análisis, la definición de los objetivos, generar alternativas, la valoración, la toma de decisiones y finalmente la implementación. Pero estas siete etapas, amigos, todas son importantes, todas son sumativas. Pero debemos de consignar su orden, desde el diagnóstico hasta la valoración de los resultados, el orden. Amigos, según Alvin Toffler, vivimos en la tercera revolución del conocimiento, revolución tecnológica, en el cual la información lo es todo. En la toma de decisiones ocurre lo mismo. Si ustedes desean tomar decisiones coherentes, decisiones inteligentes, utilicen información, procesen y analicen. Bueno, amigos, esto es el contenido introductorio de la semana número 7. Recuerden, en la sesión síncrona compartiremos diversos ejemplos prácticos, ejemplos del aspecto cotidiano y cómo la teoría de decisiones vista desde una perspectiva programática, desde una perspectiva secuencial, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para nuestras organizaciones. Bienvenidos una vez más a esta semana y los espero en la sesión síncrona. Hasta luego. Gracias.